El proceso de invertir es más parecido a elegir un compañero de equipo o de trabajo que elegir a un caballo en las carreras. ¿Qué tal? Mi nombre es Germán de miamigodinero.com y en el video de hoy te quiero explicar a qué me refiero con la afirmación anterior. Desde que inicié este canal he tenido oportunidad de conocer a un montón de personas con distintos enfoques respecto a cómo ganar dinero en instrumentos de inversión. Algunos inclinados a invertir más tradicionalmente con una visión de busco el mejor proyecto para crecer y otros cuantos que se inclinan hacia el otro extremo la especulación y un enfoque de yo busco el mejor rendimiento sin importar en qué forma venga. Y esa diferencia de enfoques hace que varias personas tengan diferentes ideas de lo que es un buen o un mal rendimiento, de lo que es una buena o una mala inversión. Si hablamos por ejemplo de ganar un 10% anual, para alguien que está invirtiendo puede sonar algo decente e incluso bueno, porque pensemoslo así. Si estamos invirtiendo en algo como en la bolsa de valores, en acciones que están respaldadas por empresas, el decir que una empresa ha crecido un 10% en un año es incluso destacable, ¿no te parece? Pero ese mismo 10% puede ser lo que un especulador, bueno, gane en dos o tres semanas. Claro, a costa de más horas de trabajo, de mayor dedicación y corriendo muchísimo más riesgo, pero mi punto es que no suele atraerles el mismo tipo de instrumento a estos dos tipos tan distintos de personas. Sin embargo, si a ti te gustaría combinar ambos estilos o estás indeciso sobre cuál sería el mejor enfoque para ti, te comparto esta reflexión, que de paso también nos ayudará a develar si cuando hay malos resultados es a causa del instrumento o por culpa del inversionista. Si hablamos de invertir real y tradicionalmente, yo creo que lo mejor que podemos hacer es concebir a los instrumentos de inversión, a las oportunidades como compañeros de trabajo, como socios. Si tenemos un proyecto entre manos, sea nuestro retiro, la educación de los hijos, comprar una casa, ¿a quién querrás a tu lado para ayudarte? Probablemente a alguien que sea confiable, estable, que haya demostrado dar resultados positivos, que con capacidad haya superado ya un par de crisis en su historia. En resumen, a alguien que haga bien su trabajo. En cambio, cuando de especular se trata, lo concibo más como apostar a los caballos o a un equipo deportivo, donde el abanico de justificaciones, de razones para elegir instrumentos, es más amplio y que puede pasar por cosas como tengo una corazonada, me he basado en un modelo estadístico, ha tenido este instrumento una buena racha últimamente, este instrumento es el futuro, es un instrumento popular hoy en día, etc. ¿Y para qué nos sirve hacer la distinción anterior? Bien, porque nos permitirá hacer las preguntas correctas para cumplir nuestros objetivos si lo que queremos realmente es invertir y mejorar nuestros resultados. Imagina la siguiente situación, tienes a un inversionista que quiere ganar mucho dinero, mete su dinero a CETES y como te imaginas, no gana demasiado. ¿Qué salió mal ahí? ¿Acaso los CETES son un mal instrumento de inversión? ¿O el error fue del inversionista al elegir el compañero o el caballo equivocado? Evidentemente el error recae en el inversionista, porque los CETES sí están cumpliendo su parte del trabajo y lo hacen bien, el hecho de que obtengan un rendimiento bajo es parte de su naturaleza. El que estuvo mal, repito, fue el inversionista, porque teniendo la intención de, digamos, de preparar el mejor pastel del mundo, fue a buscar como compañero de equipo al mejor fotógrafo del mundo. Y este anterior es uno de los errores más recurrentes y graves que tienen las personas, sobre todo cuando están comenzando. Empiezan a catalogar como malos a un montón de instrumentos cuando sus rendimientos son pequeños o cuando no le ganan a la inflación, porque no entienden que estos instrumentos no están ahí para ser los millonarios, están para cumplir su objetivo, hacer su parte en ese trabajo en equipo. Digamos que compras acciones de Apple y descubres que ni te hiciste millonario con ellas ni puedes vivir de eso. Si fueras a quejarte a la empresa te dirían, aquí nos dedicamos a vender teléfonos, computadoras y tal vez programas, no a mantener a nuestros inversionistas o a ser los ricos. Ahora, si lo que tú buscas es una empresa que sea buena vendiendo y que presente solidez, probablemente te sentirás muy feliz invirtiendo en Apple. Un par de ejemplos de cómo aplica esto. Crisis de 2008, las bolsas del mundo están cayendo, meses pasan en que las acciones no ven más que números rojos, un caso concreto, veamos a Bimbo, que baja algo así como desde 17 pesos a menos de 11 pesos. Eso es un 30-35% de pérdida aproximadamente y durante ese trayecto hacia abajo hubo quien se puso nervioso y vendió. Pero si tú estás invirtiendo realmente tradicionalmente y te preguntas ¿Bimbo hace su parte todavía del trabajo? ¿A qué se dedican siquiera? Según ellos mismos o su página de internet es alimentos deliciosos y nutritivos para todos. Y sí, puede que la crisis entorpezca ligeramente el cumplimiento de este objetivo. Pero si lo que quieren no es que sus acciones suban de precio sino vender pan, alimentos, esta bajada, esta disminución en el precio no tiene que asustarnos. ¿Y cuál sería el resultado de elegir a este compañero de equipo durante esta crisis? Que desde entonces ha más que duplicado, casi triplicado su precio como consecuencia y eso es importante que es consecuencia de perseguir su objetivo. Ahora, ¿a qué compañero de equipo no elegir? Te presento el caso de Snapchat. Si sabes a qué se dedican te pido que lo olvides por un momento. Y si no lo sabes es mejor aún queda perfecto para el ejemplo. En su página Snapchat se define como una empresa de cámaras. ¿A qué crees que se refiera con eso? ¿A que las diseña? ¿Que las vende? ¿Las repara? Si llega un compañero de equipo que ni siquiera él mismo tiene claros sus objetivos que no sabe a qué se dedica ¿Te juntarías con él o no para tu proyecto? Vamos a darle al beneficio de la duda. Después de todo es muy popular seguramente la has escuchado. Un montón de personas tienen la aplicación descargada. Así que es natural pensar que genera ingresos, ¿no? Veamos sus resultados. Pues ha habido sí ingresos pero muchas pérdidas también. Viendo esto y lo anterior ¿Cómo crees que se verá su gráfico? Antes de pasar a él te pregunto ¿Invertirías en ella? Ahora sí, ya en el gráfico poco más de 40% de caída desde que salió a la bolsa de valores. Una pérdida equiparable a la que vimos en el ejemplo anterior de Bimbo. Y te pregunto ¿Consideras que en este caso puede ocurrir lo mismo que con Bimbo o no? Ya para cerrar y contrastar el caso de Tesla empecemos por sus finanzas. Al igual que Snapchat lleva años perdiendo dinero. Vayamos a ver su objetivo. Su misión es acelerar la transición del mundo hacia la energía sustentable. ¿Tú conoces la empresa? ¿Qué opinas? ¿Lo estará logrando o no? ¿Te parecería un buen compañero de equipo? Pues si ya cerramos completamente viendo su gráfico hay un 800% de rendimiento en los últimos años a pesar de estas pérdidas. ¿Qué conclusiones sacas tú de todo esto? Si se tratase de invertir ¿Cuál de las tres empresas se llevaría tu dinero y por qué? Compártelo por favor en los comentarios. La conclusión que yo me llevo de aquí es que más que las finanzas más que el gráfico lo que importa es la misión el objetivo principal de las empresas y si están cerca de lograrlo si tienen la habilidad y si han demostrado resultados que los lleven más cerca de esto. Espero haberte hecho reflexionar sobre tu enfoque tu manera de decidir en qué inviertes y sobre los resultados que esperas de todo esto. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video nos vemos muy pronto.